Hablemos de Salud es presentado por Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Hoy informándonos sobre la importancia de los controles periódicos del recién nacido con la neonatóloga Manuela Di María. El neonatólogo es el especialista que los va a acompañar en el momento del nacimiento y durante el primer mes de vida del recién nacido. Los controles periódicos en salud son importantes para evaluar que el recién nacido esté creciendo y desarrollándose en forma adecuada. La pesquisa neonatal se realiza a las 40 horas de haber ingerido por primera vez un alimento y es a través de gotitas de sangre, de 5 gotitas, que se envían para estudio. Este resultado lo vas a tener en el primer control en la Policlínica Periférica. El Ministerio de Salud recomienda al menos dos controles en el primer mes de vida. El primero que se realiza entre los 6 y los 9 días de vida y que se intenta realizar inmediatamente luego del alta para ver si hay alguna dificultad, sobre todo con la lactancia. También es importante determinar si existe alguna desviación o alguna dificultad que requiera una evaluación más exhaustiva. El segundo control se realiza entre los 20 y los 23 días de vida. Si bien la recomendación del Ministerio es al menos realizar estos dos controles, va a depender del neonatólogo y de la existencia de factores de riesgo, como por ejemplo la ictericia, que es el color amarillito de la piel, la dificultad en la alimentación y en la lactancia, el bajo peso, la prematurez, que estos controles se hagan en forma más seguida. En estos primeros controles también evaluamos cómo se está desarrollando el vínculo entre el recién nacido y sus familias y si existen preocupaciones que podamos ayudar a resolver. Si tienes dudas, no dudes en consultar a tu equipo de salud. Gabriela Moraes es técnica en autismo y lleva adelante un proyecto junto a Rubén Machín sobre discapacidad, movilidad y autismo a nivel nacional. Es el primer país a nivel mundial que tiene homologado a nivel nacional el cruce de cebras de peatones con pictogramas para el trastorno del espectro autista, que no es solo para el trastorno del espectro autista, sino que sirve a toda la población. Es un proyecto que nació de Rubén y Gabriel y nosotros, yo acompaño y ahora estamos dando charlas desde ya, desde el año pasado. Vamos a las escuelas y algunas instituciones que nos invitan y que nos estamos presentando para concientizar sobre movilidad, para que los niños aprendan cómo movilizarse, aprendan los distintos tipos de... Se hace una parte vivencial que ellos andan con bastones por los ciegos, les enseñamos cómo es el sistema braille, andan en silla de rueda y bueno, yo como capacitada en autismo, hago la parte de explicarles lo que las personas con autismo sienten, cómo se pueden manejar en la vía pública y bueno, y lo de los pictogramas que es netamente, ¿no?, es un lenguaje que es aumentativo de comunicación, que en TEA se usa mucho, ¿verdad? Está la secuencia, las cebras, que en Canelones ya hay pintadas. Yo, mientras que estuve en la dirección de Buscando Miradas, se hizo un pedido al municipio para que también se haga acá en Santa Lucía, que prontamente van a venir, lo que pasa es que no hay personal como para que puedan ponerse a pintar. Pero en Canelones hay algunas pintadas y bueno, es una secuencia de cuatro pictogramas que es para que pará, que es una mano que está, pará, un ojo que dice mirá, cuando está un auto parado en la franja, un auto parado y después cruzá. O sea, yo cuando, primeramente digo, yo nunca, como persona neurotípica, nunca cuando fui a cruzar una cebra pensé que tenía una cebra, cruzás. No, vos tenés que tener esa secuencia. Parar, mirar que el auto esté parado y eso recién te habilita a cruzar. O sea, que no es solo para las personas con TEA, sino que es algo que nos ayuda a todos. Porque el cruce de cebra no es solamente veo pintado y cruzo. No, tenemos que tener esa precaución de que cuando el vehículo esté parado, recién cruzar. Entonces, bueno, es una enseñanza para todos. Y bueno, en este plan que estamos, venimos siendo las escuelas que también se nos ha pedido que vengamos acá a Santa Lucía. Tenemos ya un pedido para venir a Santa Lucía a hacer estas charlas con esta temática. El doctor Gabriel Chalone nos dice cómo limpiar los oídos sin dañarlos y evitar así infecciones. La gente se limpia los oídos con el tema de los cotonetes, que justamente es algo que nosotros tratamos de explicar a los pacientes que no hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque el conducto de tipo externo tiene una capa de cera que justamente tiene un pH ácido con sus características homeostáticas, de humedad, que produce ese tipo de humedad específica del conducto y que tiene sus propios gérmenes, que justamente lo que hace es prevenir que esos gérmenes oportunistas que están en el oído produzcan infección. Cuando nosotros utilizamos otro tipo de sustancias como el alcohol, agua oxigenada, alteramos esa homeostasis del oído y lo hace más susceptible al paciente de tener una otitis externa. ¿Qué es lo que indico yo? Nada de alcohol ni agua oxigenada. Simplemente uno cuando sale de la playa, cuando sale de la piscina, cuando sale de algún sector donde hubo una entrada de agua que puede eventualmente estar contaminada, ir a una ducha y dejar caer abundante agua a la ducha de un lado y abundante agua a la ducha del otro, con lo cual se limpia el conducto de tipo externo y se protege con esa agua limpia que entra de la ducha. Simplemente con eso uno puede estar tranquilo de que va a tener una menor susceptibilidad, una menor posibilidad de que desarrolle una otitis externa. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. La doctora Gretel Morena, especialista en alergias, nos habla sobre la vacuna gripal pediátrica. La Sociedad Uruguaya de Pediatría recomienda la vacunación antigripal en todos los niños de 6 meses a 5 años. Nosotros hacemos exactamente esa recomendación, por supuesto, pero la extendemos a mucha más edad en los niños que tienen alergia respiratoria. El niño que tiene alergia respiratoria tiene que defenderse muy bien de las infecciones virales. Hay otra vacuna que es recomendable, que nosotros la utilizamos como una estrategia para bajar el terreno alérgico y que es subir las defensas, que es la vacuna antineumocóxica 23, que es una vacuna que debe estar indicada por pediatra o por médico, debe ir con una orden médica. Es una vacuna gratuita que se da en todos los puestos de vacunación del Uruguay durante todo el año, pero esa es una vacuna que tiene indicaciones específicas y va con orden de un médico. Inforesidenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético, responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la tenemos que cuidar y proteger y más en estas épocas del año. En Galeot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioleta. Hay de varios colores y las podemos usar al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092-363-1900 porque si no, te quedas sin tu pedido. En Galeot junto, uy, todo lo encontrarás. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país. Que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. La doctora Gabriela Novello nos habla sobre los mitos que hay sobre los implantes capilares. Un mito es si hay que rasurar todo el cuero cabelludo. No, no hay que rasurarlo. Sobre todo en las mujeres solo rasuramos una pequeña área que es el área de adora. En la región occipital y en la región temporal. Y todo en el resto del área receptora no se rasura. Se deja el pelo largo. En los hombres, en muchos de ellos que no quieren rasurarse también por completo el cuero cabelludo. También se puede hacer con el pelo largo. Y se hace el implante pelo a pelo entre el pelo preexistente del paciente de la zona. Otro mito es si el pelo se va a caer a futuro. El implante se va a caer. O si dura para siempre. Así que, ¿cuál es la verdad de esto? Es que el pelo que se implanta va a durar para siempre. Si es un pelo que genéticamente tiene una carga genética que no tiende a la caída fundamentalmente por la alopecia androgenética. Ya que no es sensible a la enzima alfa reductasa. Así que este pelo de una zona de la región occipital y de la región temporal tiende a seguir vital a lo largo de toda la vida. Si es verdad y es importante destacar que el pelo como fanera envejece al igual que el resto de los tejidos. Y la calidad de su estructura va envejeciendo con el resto, como el resto de los tejidos que van perdiendo pigmentos y se va haciendo más fino. Pero en cuanto al implante, la vitalidad es para siempre. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. ¿Sabías que habitualmente los varones tienen entre 3 y 6 erecciones nocturnas? Y las mujeres también, porque el clítoris también se erecta durante la noche. Esto no tiene nada que ver con los sueños húmedos, sino que es una forma que tiene el organismo de garantizar oxigenación a los genitales. Por lo tanto, estas erecciones, ya sea del pene o del clítoris, son fisiológicas perfectamente normales y las podés visualizar generalmente en la mañana. Los invito a participar del sorteo que realiza Galeot para premiar con un artículo destacado a los oyentes y televidentes de Hablemos de Salud. Participa enviando un WhatsApp al 092 13 3700 con la palabra Hablemos. Recuerda, WhatsApp al 092 13 3700 con la palabra Hablemos y el artículo destacado de Galeot esta semana puede ser tuyo. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.oy Mary Luzardo, terapeuta, nos habla sobre los retiros de sanación, sus beneficios y nos invita a realizarlos. Los retiros de sanación son una oportunidad única para encontrarte contigo mismo, pudiendo bloquear un poco el ruido en el que vivimos todos los días, el estrés diario y poder llegar a conectar con nuestra propia naturaleza. En nuestros retiros trabajamos con prácticas como el yoga, la meditación, constelaciones, senjatsu, tenemos alimentación saludable, todo cosas que a ti te puedan llegar a conectar con tu propia naturaleza. Tenemos una invitación a nuestro próximo retiro que será en Salto, Aurora, Padre Pío, Termas, para que no solamente sea un reencuentro, sino un lugar y un momento de disfrute pleno. Para que cuando vuelvas a tus rutinas diarias realmente puedas encontrarte con una realidad de forma diferente. Todos precisamos regalarnos un tiempo y un momento especial para desconectar el estrés que nos habita y poder enfrentar a nuestra vuelta, a nuestras rutinas, de una forma diferente en nuestra vida. Esta experiencia única será el 24, 25 y 26 de mayo. Esperamos que en esta instancia te puedas sumar para fortalecerte interiormente y volver a tu cotidianidad de una manera realmente diferente. Contáctanos, será un placer para nosotros que nos puedas acompañar a una experiencia única para vos, solamente para vos. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este espacio de odontología nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a las dudas que nos han hecho llegar sobre el cambio de coloración a los dientes. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos un cambio de coloración en alguna de nuestras piezas dentales. Generalmente eso es debido a algún traumatismo. Un traumatismo que la mayoría de las veces es longevo, fue hace mucho tiempo y los pacientes no lo recuerdan. Tenemos que saber que el diente en la parte interna tiene lo que es el órgano dentino pulpar, que está compuesto por la pulpa, es la parte orgánica, la parte que nutre y que le da el nervio a nuestra pieza dental. Entonces ese tejido necrótico va a empezar a generar cambios de color en nuestra pieza dentaria. Lo bueno de esto es que son procesos crónicos y al ser procesos crónicos el paciente no siente dolor, pero sí tenemos que incomoda estéticamente ese color amarillo que queda en la pieza. La solución es hacer un tratamiento de conducto, un tratamiento de endodoncia, o sea ir a la parte interna del diente, sacar ese tejido que está necrótico, que está muerto, y sustituirlo por lo que se llaman los conos de gutapercha. O sea un material que va a pasar a sustituir el espacio donde antes estaba la pulpa por otro material que va a dejar el diente totalmente sellado. Con eso lo que logramos es que el paciente no pierda la pieza. Muchas veces lo que ocurre es que el paciente como no le duele, no consulta y con el tiempo esos dientes empiezan a tener en el ápice dental, donde termina la raíz, procesos inflexiosos formando quistes. A nadie le gusta tener quistes y procesos inflexiosos en su boca. Por eso es importante, más allá del plano estético de esa pieza que quedó de un color amarillo, también consultar para prevenir que no haya ningún proceso inflexioso como algún quiste en el ápice dental. Por otro lado nos consultan, bueno, ya tengo mi diente de un color amarillo, ¿cómo lo puedo solucionar? Lo podemos solucionar con lo que son los blanqueamientos internos para que esa pieza que está con un color amarillo luego del tratamiento de endodoncia, luego del tratamiento de conducto, recupere el color que tenía y queda en armonía con el resto de la sonrisa. O también se pueden hacer tratamientos cuando ya son colores que vienen de muchos años y el blanqueamiento no llega a tener el color, no alcanza las expectativas del paciente, con una carilla dental y ahí, bueno, tenemos varias gamas de materiales para las carillas. Pero lo importante es que sea el tratamiento menos invasivo y que el paciente pueda lograr nuevamente verse confortable y sentirse en salud con esa pieza que, tanto sea por un traumatismo o por un tratamiento de conducto de larga data, ha cambiado su color. Por eso siempre que tengamos una pieza con un diferente color, que empiece a cambiar su coloración, es importante consultar a ver cuál es el motivo y hacer el tratamiento correspondiente para mantener siempre la boca en salud. A los uruguayos nos gusta mucho tomar mate y llevarlo a todos lados. Por eso en Galiot encontramos el mate ideal. ¿Y saben por qué es ideal? Porque tiene tapa, así no se nos cae ni una gotita de yerba. Llame ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque si no, te quedas sin tu mate. En Galiot.uy, todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En siete años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos, la resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954-097-304-574. Una de las patologías frecuentes a la zona lumbar es la sacroileitis, una afección que produce inflamación y mucho dolor. Es por ello que consultamos a nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, sobre esta patología. Este es un dolor que se produce por la afectación de esta articulación, que se encuentra entre el hueso sacro, que es aquel hueso triangular en donde termina la columna, con el hueso ilíaco. Y entonces lo que determina es una sacroileitis, es la inflamación de esta articulación, que es la articulación más grande del organismo, tiene 15 centímetros de longitud. La inflamación de esta articulación puede deberse a diversas causas. Artrosis, espondilitis anquilosante, la gota, son todas situaciones que pueden producir inflamación y alteración de esta articulación. El diagnóstico de esta patología es fundamentalmente clínico, con lo que se llama finger test, o sea, es presionar los dedos sobre esa articulación. Y si así mismo no nos queda claro que el origen del dolor es producido por la alteración de esta articulación, podemos pedir estudios imagenológicos, como radiografías, tomografías. Y ahí vamos a observar la inflamación de esta articulación, que es tan importante en la generación de dolores lumbares. Los síntomas producidos por la afectación de esta articulación es un dolor lumbar, con irradiaciones a los glúteos, con irradiaciones también a la zona inguinal, y que no sobrepasa la articulación de la rodilla, o sea, no va más allá de la rodilla. Los síntomas producidos por la afectación de esta articulación es un dolor lumbar, con irradiaciones a los glúteos, con irradiaciones también a la zona inguinal, y que no sobrepasa la articulación de la rodilla, o sea, no va más allá de la rodilla. En cuanto a tratamiento de esta patología, hago hincapié en que ustedes deben consultar a su médico para que de esa forma le hagas un correcto diagnóstico de esta afectación, y de esa forma puedan recibir un tratamiento adecuado. Un tratamiento adecuado en cuanto a lo medicamentoso, medicamentos que pueden ser muy buenos, pero tenemos que tener en cuenta que también pueden llegar a tener sus efectos adversos, así como también la rehabilitación, la fisioterapia. Si a pesar de este tratamiento medicamentoso y de rehabilitación, el paciente no logra un alivio rápido y adecuado de su dolor, contamos con el intervencionismo en dolor, que son técnicas que ayudan a que el paciente logre un rápido alivio, con técnicas mínimamente invasivas, y contribuyen al menor uso de medicación. Tengan en cuenta que la medicación es muy buena, siempre que sea indicada por su médico tratante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se automediquen, que frente a cualquier situación que tengan un dolor que persista en el tiempo, que no vayan a la farmacia y ustedes mismos compren medicamentos de venta libre. Ante un dolor que perdure en el tiempo, que 100 capacitantes deben consultar a su médico. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Un rol fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades infecciosas. Así lo expresa la nutricionista Dayane Ibaldi en la nota realizada por Nicolás Caballero con la cámara de Cristian Peraza. Hay una evidencia muy importante que cada vez hay más estudios que corroboran que la alimentación es una de las cosas que más tenemos que cuidar, sobre todo en esta época. Y bueno, además de eso, también hay otros hábitos y otros tips, diríamos, que también tenemos que cuidar. Y que, bueno, en general son evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, descansar bien. Todo lo que ayuda, diríamos, al sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario a nosotros nos protege de hacer frente a distintas enfermedades, como por ejemplo enfermedades infecciosas, como es el COVID, y como también otras enfermedades infecciosas, sean pulmonares, respiratorias o incluso intestinales. Y bueno, por eso es que los hábitos que en realidad se recomiendan son el buen descanso, la buena alimentación, el evitar el consumo de tabaco, también evitar el alcohol. Y también dentro de ellos está el realizar ejercicio físico también, que es importante para mantener las defensas altas y poder hacer frente a todos estos cambios, sobre todo en esta época del año. En cuanto a los alimentos, tenemos una gran variedad de alimentos que se pueden incluir. Podemos hablarlos en forma general, ya que cada individuo tiene que tener una alimentación específica por las necesidades y depende mucho de todas las personas, bueno, en qué estado fisiológico se encuentra, si se trata de una persona mayor, si se trata de niños, de adolescentes, según el tipo de persona. Pero en términos generales tenemos que reforzar ciertos alimentos específicos, que lo que hacen justamente es reforzar las defensas y nos preparan para hacer este frente a todos estos cambios, diríamos, de temperatura y también, bueno, de todas estas enfermedades infecciosas como el COVID y otras que ya conocen, que generalmente hacen que la persona se enferme y, bueno, el sistema de defensa se vea afectado. Y dentro de esos alimentos tenemos todo lo que tiene que ver con productos de alta calidad de proteínas, por ejemplo, lo que es carnes, lácteos, huevos, todo lo que tiene que ver con proteína de origen animal. Hay dos tipos de aminoácidos que son esenciales, que son la arginina y la glutamina, que son muy importantes para lo que es el sistema de defensas, porque eso hace que refuerce la parte inmunológica y se encuentra específicamente en esos alimentos, ya que son, diríamos, aminoácidos que el cuerpo no produce y que solamente en esos alimentos se pueden encontrar. Después tenemos otra gran variedad de alimentos, diríamos, que se pueden incorporar, como son, por ejemplo, en infusiones como el té, lo que es el tomillo, por ejemplo, el jengibre. Está también en la alimentación un alimento que se incluye mucho, que son las setas, que son los hongos comestibles, que también se pueden consumir en forma diaria, porque lo que hace ese tipo de alimento es tonificar el sistema inmunológico y justamente refuerza las defensas. Y también tenemos toda la variedad de lo que es frutas y verduras por el aporte de vitaminas y minerales, que es fundamental para hacer frente a todos estos cambios de estación y sobre todo lo que es resfriados, catarros, tos y demás síntomas que por lo general se vienen en esta época del año. Además de eso, pueden también, en el caso de personas, por ejemplo, que no cubran esos nutrientes, se puede suplementar y se puede, por ejemplo, algún multivitamínico, mineral, donde sea indicado, en este caso nosotros también los nutricionistas podemos recomendarlo, pero eso es en casos específicos de personas que, por ejemplo, no tengan una alimentación tan completa con todos esos alimentos que se han mencionado. Pero en realidad, de forma general, serían como todos esos alimentos que te mencioné en forma diaria y justamente también asegurando una ingesta donde sea un hábito que la persona pueda mantener en el tiempo y de esa forma tenga un consumo que sea frecuente, porque si lo consumo por una época solo del año y después corto de consumir esos alimentos o los dejo de consumir, como que no preparo al sistema de defensa, tengo que tener cierta continuidad y cierto hábito que se mantenga siempre. Hay otros grupos de prebióticos y probióticos que lo que hacen es ayudar a reforzar la flora intestinal, que la flora intestinal siempre tiene que estar lo más equilibrada posible, porque al estar en equilibrio va a ser frente a todo lo que es el sistema nuestro de defensa, que una gran parte se centra en el intestino y es también importante consumir tanto los prebióticos como los probióticos y dentro de ellos tenemos los probióticos que se encuentran en lo que es frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y después tenemos los probióticos que son microorganismos vivos, que se consumen por ejemplo en el yogur, son productos fermentados. Y dentro de lo que es bebidas por ejemplo tenemos el kefir, que es como un tipo de leche fermentada y la kombucha que tal vez la escucharon hablar y es un derivado de té verde, que es una bebida que tiene una mínima concentración de etanol, tiene solamente un grado de etanol o menos y también se consume porque es un producto fermentado y que contiene esos probióticos que refuerzan todo lo que es la parte de la mucosa intestinal. Y de esta manera hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa. Les agradezco su preferencia y compañía y los invito la próxima semana a encontrarnos aquí en Hablemos de Salud en la pantalla de su canal.